Es el ambiente que se respira durante el inicio de este mercadillo solidario. Es otra actividad previa al Día Mundial de la Salud Mental y en este caso hay un lema. La enfermedad mental no se contagia, la solidaridad sí. Hay voluntarios, trabajadores y enfermos. ¿Quién es el enfermo mental y quién no? Es difícil distinguir. Detrás está la organización, profesionales del Hospital de Jaén. También hay colaboradores, Caritas, la Asociación de Personas con Trastorno Bipolar, la Fundación para la Integración de Enfermos Mentales. Cuanto más solidarios seamos, con mejor vista veremos a las personas con trastorno mental grave. Queremos visibilizar a las personas con trastorno mental grave para que veáis que son capaces de hacer todas las cosas que hay aquí en este mercadillo. Hay leyes, pero según dicen, la sociedad sigue anclada en los prejuicios y los tiempos, Ucrayan, no son buenos. Porque además ahora ya se trabaja mucho por fomentar la salud mental, con lo cual en el fondo, si lo pensamos, estamos casi todos metidos porque todos estamos en situación de estrés, todos estamos con situación de crisis económica, entonces ahora mismo estamos todos un poquito rayados. Recuerdan que ninguno estamos exentos de la enfermedad mental, que una de cada cuatro personas la padece a lo largo de su vida y que el rechazo, la incomprensión y los prejuicios dejan poco margen para la integración. En este mercadillo hay enfermos, voluntarios y trabajadores que se entremezclan y confunden. Hay solidaridad. Todo lo que han hecho se vende y la recaudación se donará al comedor de la Fundación Don Bosco.